Sonido sonorápido te saluda La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Ahora sí familia para proseguir este mangro espectáculo Ahora sí familia para proseguir este mangro espectáculo Con el maestro Eddie Palmieri al piano 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 Y mira como dice La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Con el maestro Eddie Palmieri, el piano Dilo papá, Eddie Palmieri La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el arma de todos los pueblos ¡Gracias! El sonido que impone el ritmo en México te saluda Bueno mis amigos, vamos a empezar labores con el público en este programa Donde hemos llegado a esta zona tan linda y hermosa Donde recuerda te invitamos de corazón al Deportivo Morelos Deportivo Morelos, Prado de Catepec La racona presenta a sus estrellas Sonido Super Dengue, Sonido Pancho de Tepito Sonido La Habana, fascinación El Chabelote Manuel Perea, Sonido Rolivins La presencia de Lucio Sara de Rumba Caliente Lo que es, pues nada menos festejando el aniversario de la China de Prado de Catepec El viernes 30 de mayo recibe acordeamente un saludo La guapa, bella y nada menos la Gaby de Culhuacán Pásame tu nombre mi amor por favor, pásame tu nombre Porque hace ratito ya te lo prometí Lo vamos a hacer con mucho cariño Voy a mandar un saludo Para Crazy Rice El Coco, el Chanco, el Casper De lo que es, la banda OM De lo que es, la banda loca Saludo para mi carnal de Pollo Hasta Chicago, Linoise Y mi esposa Selene Y todos los que nos acompañan esta noche Chibigón y su esposa Sandy Lupe, Lupe, es Lupe Perra Las damas de Raúl López Siempre sonorámicos Reciba acordeamente un saludo Con mucho cariño esta noche Voy a iniciar tranquilamente Y voy a iniciar con un huahuancó De los cuales me gusta dedicárselo Al público que le gusta escuchar Pues nada menos Esos huahuancós tan bonitos y tan sabrosos Que nos gusta dedicárselo al público Y con esta melodía le voy a mandar un saludo A Luisa de la Colonia Bellavista Para saludar a los ojos rojos de Prado de Catepec Del Cachas que está presente esta noche Un saludo para Yola Y Diana de Azcapuzalco Le mandamos acordeamente un saludo La banda púrpura de la fabulosa Colonia Pensei Mi gran amor Isabel De Miguel Ángel Reciba acordeamente un saludo En este programa Un saludo dice Como tú sabes hacer con clase y estilo Para el fabuloso Changoleón Para Jorge Aguilar Y las cabezas flotantes Raúl López de corazón Reciba acordeamente un saludo Esta noche Voy a iniciar con esta melodía Para darle la bienvenida A la gente que le gusta escuchar Y bailar los grandes y bonitos Guaguancó Yo lo invito a usted A bailar como usted quiera Estos temas Y con esta melodía Le voy a mandar un saludo A la organización de los zorros De Richard de Cuncún Para Norma Marta En Marco Polo Con la música de los barrios En México Lozado Un saludo para Lozada El trailer blanco Raúl López de corazón Reciba acordeamente un saludo A la familia Chávez Y vamos a cambiarle primero Con una melodía De Wilson Saoco Y regresamos con los Guaguancó Vámonos Wilson Saoco Un negrito Cantente con sabor y alegría Que va a estar en México Pues nada menos El 20 de junio Y vuelve a la ciudad de México El primero de agosto Y con esta melodía Le mando un saludo para ellos Y dice la melodía Historia musical Fuiste mi amor ¡Váinabá! Siento un nudo en mi garganta Que ahoga y quebranta Mi dicha y mi paz Ya nega mi voluntad Por seguirte queriendo Sin poder lograr Arrancarte de mí Para poder olvidar Que fuiste un día mi amor Y nada más puedo olvidar A pesar que yo te quise Sin maldorm Arrancarte Jorge de Santa Bárbaro Damián Ágamos de Prima Producciones del Carabazo Con la música Raúl López ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Señor Diego Sé que es difícil Y fuerte arrancar Señor Diego De lo que fue dulce Pero prefiero perderte Levantar la frente Y cargar con mi cruz Sé que esperas mujer Que te vaya a rogar Pero por Dios te juro No lo conseguirás A pesar de que te quise Porque tu vida es Música Ya puedes hacer Contigo lo que quieras Y como el gato al ratón Ya puedes hacer Contigo lo que quieras Y como el gato a Raúl López De corazón Si tu vida es un gato a mi cruz Te llevo por donde quieras Ya puedes hacer Contigo lo que quieras Contigo mi amor De pagarte con traición Vantodera Ya puedes hacer Contigo lo que quieras Contigo lo que quieras Contigo lo que quieras El blanco de oro La bárbaro Contigo lo que quieras Elisabeth Raúl López de corazón De costa La música es el arma de todos los pueblos Un hueco sin música Es un hueco sin cargo En la música es el hueco sin energía Un hueco sin músculo López de corazón Con el h ah Ж cumple lo que quieras Matos de corazón López de corazón Puedes hacer lo que quieras Contigo lo que quieras De tu vida bandolera Contigo lo que quieras Haz lo que tú quieras mujer Contigo lo que quieras Es la historia de un amor Donde voy yo Contigo lo que quieras Ven para allá tu bandolera Contigo lo que quieras Solo cenizas quedaron Contigo lo que quieras Lo nuestro se ha terminado mamá Contigo lo que quieras La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Aquí te traigo el mundurón Es el mundurón de la verdad Un saludo para el fratito de oro La barba partida Chacho, la voz Vocio Los periódicos ¿Y tú quién eres güey? Cara de pepita Para vender Y un senador que se vende Tomaso Borro no se enriquece Elizabeth 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 ¿Cuándo descubre Eres tú Elizabeth? No me llamo Carlos cabrón Popular Un saludo para Elizabeth Nada menos la mujer Noche Latina Raúl López de corazón Le mando a cargarmente un saludo Y le mandamos saludos con gusto Para lo que es los payaki Mejor conocido como el pismoy De lo que es el colosio de Catepe Raúl López de corazón Le mandamos cargarmente un saludo Voy a darle la bienvenida Para Richard Pollo El changoleón Un saludo para ellos Un saludo en la gente Lo que es la gente De la colonia Pensil Bienvenidos a este programa Para Laura, Norma y Calaco Para Julio, Jorge, Rigo La organización BUD Un saludo para ellos Si van a estar así No sé de diciembre Yo mejor ni vengo Sin tener que trazar Tu mala cosa Organización BUD ¿Tú eres de la organización BUD? Que diferencia Ahí calladito Y estos güeyes aquí ¿Te cortaron la lengua? No Voy a mandar un saludo Para Toy Story En presencia De su esposa No leo de las matanzas Ni del hambre en África Aquí viene el concierto Del flaco de oro De Elizabeth De los muchachos al cero Como es Alan Un saludo con gusto Para el señor Pailo Y su guapa esposa Para el Misa Aquí es el momento Para que usted Baile un guaguanco sabroso Con el cual Le voy a mandar un saludo Con mucho cariño A la gente que nos acompaña A la gente de lo que es Enrique Gómez Hasta León, Guanajuato Le mando acordealmente Un saludo Otro saludo Otro saludo Dice Venancia Draculita Rana Abejas de Zacateco Econcún Los zorros de Prado De Catepec Lupita De Ciudad Seca Reciba acordealmente Un saludo Esta noche Ahora voy a dejarlos Para que usted tome vuelo Escuche Baile y goce Uno de los guaguanco Que agarramos Para dedicárselo A toda la banda Uno de los guaguanco Que usted puede tener En su casa Uno de los guaguanco Que usted lo puede escuchar A la hora que quiera Pero este es el toque mágico De Raúl López Y se lo dedico Con todo cariño O sea Una melodía que dice Yo pa'lante Usted pa'atrás Yo pa'lante Usted pa'atrás Toque mágico Raúl López Yo pa'lante Usted pa'atrás Ahora con esta melodía Le voy a mandar Cualmente un saludo Y con mucho gusto Se lo mando Al sonido Géminis Eduquelo oído Y báinalo Dice Tú pa'lante Yo pa'lante Yo pa'lante Tú pa'atrás Y dice así Guaguaco Sabar La música es el alma De todos los pueblos Como el cangrejo Tú estás caminando Nunca pa'lante Siempre vas de lado No pones una No pones una No estás en la Si sigues presumiendo De ser la candela Tu hijo te das cova Quizás no tengas abuela Sinceramente Los maravillos Los maravillos Y a todo el mundo Conocer tu plantel Después no digas Que no te lo hago en ti El chico te la pones Yo sigo un palante Y apóksi La bandera La bandera Yo sigo un palante Como el cangrejo, tú estás caminando Para los golos de acá, nos hallamos de las pesetas del lago Tus facultades se están terminando No se topa de la Argentina No se topa de la Argentina Entre su miedo de ser la casa Tú mismo te das coba, quizás no tengas abuela Sinceramente, lo siento por ti ¡Venga bonito Pairo! ¡Venga bonito Pairo! Después no dirás que no te lo hago en fin Tú vas para atrás, yo sigo para adelante Tú vas para atrás, yo sigo para adelante Tú vas para atrás, yo sigo para adelante ¡Venga bonito Pairo! Tú vas para atrás, yo sigo para adelante Tú vas para atrás, yo sigo para adelante Ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije cámara Tú siempre irás para atrás Tú vas para atrás, yo sigo para adelante Si tú no quieres, si tú no puedes comprender Ponte orejas de elefante ¡Venga bonito Pairo! Tú vas para atrás, yo sigo para adelante ¡Venga bonito Pairo! 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 ¡Venga bonito P La música es el alma de todos pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. ¡Rómpelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabor! Yo vivo para adelante ¡Sabor! Yo vivo para adelante ¡Sabor! Yo vivo para adelante Yo vivo para adelante Oye lo tuyo, pantalla mulato, los niños Siéntate Yo vivo para adelante 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 Me acompaña que tú verás Ya todo el mundo, ya todo el mundo conoce tu parte Palante, 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 siéntate, palante, avance Báilalo, bote, 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 bote Mi rumbo palante, que me traigan, que me traigan mi guaguaco Pero la tuya pantalla, lo mío, siéntate Si tú no quieres, si tú no puedes, si tú no quieres comprenderlo bien Ponte orejas, ponte orejas, te levantes Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Aquí te atraigo el monturo Es el monturo de la verdad Aquí te atraigo el monturo Quiero mandarle un saludo Para Balú El Chocorron de San Rafael Le mandamos cordialmente un saludo a toda esta linda bandera Raúl López de corazón, bienvenidos Otro saludo con mucho gusto para Enrique 100% sonido super de que Le mandamos un cordial saludo para él Saludo para Diana y Raúl Que como lo ama de corazón De parte de su esposa que la quiere Y la ama por los siglos de los siglos Reciba cordialmente un saludo esta noche Bienvenidos a Solor Amigo Te saluda con mucho gusto Bienvenidos Queremos mandarle un saludo para Morral El María para Fernando, el Ket Y toda la banda de Lo Ket Y lo que forma pues nada menos La bandota de Prado de Catepe La banda Unidad Legaria Saludo dice Con mucho gusto al señor Diego Saludo para la gente del espacio latino Un saludo para ellos De lo que es para Mayra y Miguel Reciba cordialmente un saludo en esta noche Voy a mandarle y a darle la cordial bienvenida Con gusto dice Dice compláceme con un tema Como lo que hiciste en la Colonia Pensil En los quince años de la Poca Lucita La de Benpolé mi compadre El Pollo Colonia Pensil Un saludo para la familia Mativieso Raúl López de corazón Bienvenidos a esta presencia Del sonido sonorámico Con mucho gusto Bienvenidos El sonorámico te saluda Siempre, 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 siempre A la orden A la orden Decimos Ahora le vamos a bajar el ritmo Y voy a dedicarle ese tema Con mucho cariño Se lo vamos a dedicar Porque imagínense Una hora de camino De Galvi De Culhuacán Hora y media de camino Nada más para venir a escuchar Una canción romántica Y la voy a complacer Con mucho cariño Para mandarle hoy Con realmente un saludo A Luis Fernando Y su sonido de evolución Para Vivian Para Vivian Un cordial saludo para ella Y voy a dedicarle ese tema Para los enamorados Aventurados Y Pues bendecidos Y con esta canción Le mando un saludo Por Alcundio Sagitario 8 Que está presente esta noche Vámonos Dice la melodía Dulce Y atrevida Son 7 Con el 8 negro Dulce Y atrevida Son 7 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 Y atrevida Y atrevida Los hadas Son 7 El rey del plato Yo no quiero dejar Terminar la poesía ¿Cómo? Yo no quiero mirarte Como una máquina fría Que se progresa ¡Ese pandillero! Como un computador ¡Ese pandilla! No Yo no tenés Tu cuerpo solamente ¿Cómo dice? Que se entrega a mí Corresponde inocente Intentando vivir Un videojuego de un ¡Agricación de los cochilocos de Brandon! Manuel Sánchez No me voy a embarcar En tu nave vacía Yo no quiero amar Yo no quiero tenerte Y olvidarme de ti No me voy a vivir Yo no voy a jugar Ese juego obsceno ¡Oye! Yo no quiero probar Sonido tropical Y morir de placer En una noche más ¡Para el vicioso disco No me la paz Le dicen Eros Eros El Diego El Diego Bailando con su suegra Bailando con su suegra ¡Para el vicioso disco! ¡Para el vicioso disco! No me voy a embarcar En tu nave vacía ¡Para el vicioso disco! Yo no quiero amarte Solo por un día ¡Para el vicioso disco! Yo no quiero tenerte ¡Para el vicioso disco! Y olvidarme de ti ¿Cómo dices? No Yo no voy a jugar Ese juego obsceno ¿Cómo dices? Yo no quiero probar De tu dulce veneno Y morir de placer En una noche más ¡Para el vicioso disco! Lo hacéis atrevida ¡Qué ilusión más loca! ¡Ataca, bonita! Hasta luego, mi señora bonita Esos dos niños Y el feo de su esposo ¡Qué ilusión más loca! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Qué ilusión más loca! ¡Esa mola lo adivino! Yo no me puedo explicar ¿Cómo me suceden estas cosas? Es dulce y atrevida ¡Qué ilusión más loca! ¡Sí, sí, sí, sí! Anoche soñé contigo ¡Qué experiencia más sabrosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, Raúl López! Yo quiero ser quien camina contigo Yo quiero ser quien te arrulla en la cama Yo quiero ser quien te arrulla en la cama Yo quiero ser quien te arrulla en la cama ¡Sí, mí, sí, sí! ¡Qué bonito, Raúl López! ¡Sí, mí, sí! ¡Señor mío! ¡Qué ilusión más loca! ¡Es amor a lo adivino! Yo no me puedo explicar cómo me suceden estas cosas Es dulce y atrevida, qué ilusión más loca Es dulce y atrevida, la ilusión que me provoca Es dulce y atrevida, es dulce y atrevida Anoche soñé contigo, qué experiencia más sabrosa Es dulce y atrevida, qué ilusión más loca Me enamoré de tu pelo, de tu cuerpo virginal Y de tu linda boca, es dulce y atrevida Qué ilusión más loca La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo es un pueblo musical Yo quiero ser quien camina contigo Yo quiero ser quien te arrulla en la cama Yo quiero ser quien te abraza y te aprieta Te besa y te ama Yo quiero ser tu pecado más puro Yo quiero ser tu pecado más puro Y quiero ser tu ilusión prohibida Esa ilusión tan divina, tan loca Dulce y atrevida La, 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 la Oye, qué rico Pronto llegaré El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Míralo Pronto llegarán Pronto llegarán El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Jóvenes, bandilleros de Guadalupe, Victoria. Bueno, esta noche hemos empezado una labor bonita, sabrosa, nada menos donde le mando a... ¡Qué beso! ¡Qué beso! ¡Huele a sexo esto, hombre! ¡Huele a infierno! Adiós, esta noche de verdad estamos muy contentos de cotorear y vacilar con usted. Un saludo, dice, Colima para Fox, un saludo para la banda de San Loco, de Ramón, un saludo para Teo. Dice, para saludar a toda la tropa de Colima, un saludo para el Palafox de San Loco, para Ramón, un saludo para él, que está. Un saludo para Teto y el Yeño, le mando perdidamente un saludo esa noche. Un saludo para el señor Manuel Ciprocito, saludable, Juanito, de lo que es el Pasitos. Un saludo para el pandillero de Guadalupe, Victoria. Ya no le debe tomar, por favor, señora, vea nada más, ¿eh? Un saludo para el Misa. ¡Ay, Misa! Apenas te dije, mi amor, ya quieres el sonido, no seas cabrón. Un saludo para Enrique Gómez, que nos acompaña esta noche. Y voy a complacer al público con un tema bonito y hermoso. La cumbia, la cumbia va a empezar. ¡Esto es lindo y usted lo conoce! La cumbia, la cumbia va a empezar. ¡Esto es lindo y usted lo conoce! La cumbia, la cumbia va a empezar. ¡Toque mágico, Raúl López! ¡Toque mágico, Raúl López! ¡Toque mágico, Raúl López! ¡De barrio, Raúl López! ¡De barrio, Raúl López! Y aquí está sintonizando Sonderos con un Cazado para latinos Tratiche mole Vol de la caña Que con este ritmo y guarapo Y negras se amaña Tratiche mole Vol de la caña Que con este ritmo y guarapo Y negras se amaña Cuando siento un beso Cuando siento la boca Con varias patricias Otro metro boca Cuando siento un beso De tu boca boca Con varias patricias Otro metro boca Mira como bailan los chalos 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 La música es el arma de tus cuantos. 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 El piante es el arma de tus cuantos. La música es el arma de tus cuantos. En la mano yo le doy la canción ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 Oigan bien, mi tremendo guaguancó Oigan bien, mi tremendo guaguancó Para que bailes, para que goce viva mi gente Yo se los traigo Salto la voz Oigan bien, mi tremendo guaguancó 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 Oigan bien, mis bebés no aguantó Para el Cuenchillari, para el Cuenchillari Saca ese pie, para el Cuenchillari Un pueblo sin música, es un pueblo sin árbol ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Alpanzados! ¡Vengan! ¿Eres matancero? ¿Lo digo? Oigan bien, mi tremendo guaguancón Oigan bien, mi tremendo guaguancón Para adelante, para adelante viene mi gente Con este rico guaguancón de oriente Oigan bien, mi tremendo guaguancón Oigan bien, mi tremendo guaguancón Escucha bien, escucha bien, escucha bien mi guaguancón Oye que rico comer en cor Oigan bien, mi tremendo guaguancón Oigan bien, mi tremendo guaguancón El sonido sonorámico te saluda con mucho cariño 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 El que se enamora pierde Bien lo sabe la razón Porque por más que se esfuerce No hace caso el corazón Porque por más que lo intente No hay punto de concentración El que se enamora pierde Pero no hay nada mejor Y se pierde el punto que pide lo real de los sueños Es capaz de vertir el mar en un desierto Todo por un beso Y se pierde hasta el apetito Todo por un beso Y se pierde hasta el apetito El aire huele a flor Y no sabe la razón Que el que se enamora pierde Pero no hay nada mejor Pero no hay nada mejor Y se enamora y por bajo los besos Todo por un beso Y se pierde hasta el apetito El aire huele a flor Y no sabe la razón Que el que se enamora pierde Pero no hay nada mejor Del que se enamora pierde Bien lo sabe la razón Porque el alma dice sí Aunque la voz diga no Del que se enamora pierde Pero no hay nada mejor El que se enamora pierde Pero no hay nada mejor No hay nada mejor que enamorarse Aunque se pierda la razón El que se enamora pierde Pero no hay nada mejor Contra viento y marea Hacia la aventura Porque a pesar de todo el amor El que se enamora pierde Pero no hay nada mejor Tu, tu, nalo, rin, 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 tienes Y no se sabe Como, 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 como fue Camina, 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 camina El Chaparaz de Raúl López La música que se enamora de todos los pueblos Un pueblos y perucina Es un pueblos y gana Que bonito, eh Que bonito, eh Que bonito Que bonito Que bonito El que se enamora pierde El que se enamora pierde Pero no hay nada mejor Oiga esto Que el que se enamora Que el que se enamora pierde Que el que se enamora pierde Pero no hay nada mejor Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito El que se enamora Que bonito 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 Porque a pesar de todo el amor es rifura Y se enamora, pierde, pero no hay nada mejor Tú, tú, na, lo, rin, rin, quién es y no se sabe Cómo, 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 cómo fue La música es el alma de todos los pueblos Pueblos, música, es un pueblo sin alma Sigue, sigue, sigue Cómo, 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 cómo se llama Oclavás, oclavás, oclavás Échale, polios, polis Échale, polios, polis Se llama El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor Y por más que se huye, algún día te coge, te da vuelta seca, te descone Ponle punto y coma, güey El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor En su refrán, siempre lo han dicho los viejos El amor es peligroso, pero es bueno Pero no hay nada mejor En su refrán, siempre lo han dicho los viejos El amor es peligroso, pero es bueno En su refrán, siempre lo han dicho los viejos En su refrán, siempre lo han dicho los viejos Y es que se pierde el control Pero no hay nada mejor Que sentirse en las nubes cuando te besan Porque no hay nada mejor Cuando estás a tu lado se confunde el sentido El corazón se agrega Pero no hay nada mejor Ahora de las fracasas vamos a algo Mucho más, quieres más, mucho más y más Es que nada mejor En su refrán, siempre lo han dicho los viejos El amor es peligroso, pero es bueno Se enamora, pierde, pero no hay nada mejor Y por más que se huya, pierde, pero no hay nada mejor El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor En su refrán, siempre lo han dicho los viejos El amor es peligroso, pero es bueno Julio Mejor conocido como Trabajito Señora Trabajito Señora Trabajito Señora Trabajito Señora Trabajito Señora Trabajito Pero no hay nada mejor Que sentirse en las nubes cuando te besan Porque no hay nada mejor Cuando estás a tu lado se confunde el sentido En corazón se arreglando Pero no hay nada mejor Aunque se entienda que eres más, mucho más Quieres más, mucho más y más Es que no hay nada mejor Música 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 Solo para latidos Música Señoras y señores Estamos a unos días Música Ciudad Deportiva Música 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 Voy a invitar con todo corazón Música Música A todos los sonorazineros Música Música Llevar una insignia amarilla Música 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 No mereces, todo está listo para la Ciudad Deportiva, el evento del siglo. Vámonos al escenario. ¡Vuelve para usted los impactos, Ovalet! ¡Vuelve para usted los impactos, Ovalet! ¡Los impactos, Ovalet!